Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tu volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede apuntar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo yo quisiera Por amar Por amar tus besos Fue todo en febrero Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tú Como tú Como tú Yo presiento Yo presiento Que tu volverás Tu volverás Tu volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más Nadie más Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Como yo Oh mi amor Nadie más te amará Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie va a amar Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo